Cuando vuelvas, tu cuerpo amor, haciendo estilo de nuevo amor Quienes ganarás, tu cuerpo y alma de tu amor En el cielo, no puedes volar, en una estrella se puede brindar Y en tu sueño, en la luna, puedes desplazar Y en tu sueño, en la luna, puedes desplazar Y en tu sueño, en la luna, puedes desplazar Y en tu sueño, en la luna, puedes desplazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!